Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón Y aún así me llama estrella Que guía la tormenta y apaga el temor No llena de su gracia Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás Con ella al cielo quiero llegar De su mano voy hasta la puesta del sol María Ella es fiel estrella que guía Hacia Dios María Su promesa regala el nombre del amor María Que jamás perecerá Un hijo de María Ella es la luz Que guía mi camino Segura estoy Que siempre está conmigo Siento su amor Pues ella es madre de la creación Transforma mi corazón Cuida de sus hijos Resuelve hacia Dios De su mano voy hasta la puesta del sol María Y ella es fiel estrella Que guía hacia Dios María María Su promesa regala el nombre del amor María Que jamás perecerá Un hijo de María Jamás perecerá Un hijo de María De su madre